Este es un anuncio, un promocional de una serie de videos en YouTube titulada Los Libros en la Formación de un Arquitecto. Vamos a hacer revista, pasar revista a diferentes textos de aquellos años, alrededor de 50 años, que formaron a un arquitecto en las cuestiones técnicas, en las cuestiones de la teoría arquitectónica, en las cuestiones de la historia. Y vamos a hacer esta revista o revisión de los textos en cuanto a su contenido y lo que pudieron haber sido útiles para la formación de un arquitecto. Va a estar presente el coque, que es este mineral, que fue un hallazgo reciente y que me abrió a mí en lo personal la idea, me inspiró para hacer estos videos. Porque tiene una historia muy importante. El coque tiene alto contenido de carbono, que es uno de los componentes del acero. El acero es un material eminentemente constructivo. Entonces, entre otras cosas, vamos a ver cuestiones del acero, el manual de Monterrey, el viejo manual de Monterrey de Altos Hornos. Vamos a pasar revista de este tabique, que es el manual del arquitecto y del constructor, el famoso Kider Parker. Vamos a ver muchos textos de tipo técnico, pero también vamos a ver, por ejemplo, El manantial, que es una novela un poco cuestionable. Ya veremos después por qué. Y esa es la idea, esa es la idea. Sobre todo, la pregunta que muchos viejos nos hacemos. ¿Qué le están enseñando a los jóvenes hoy en la Universidad Nacional? En esa universidad derechizada. ¿Qué les están enseñando? Bueno, vamos a ver qué nos enseñaron a nosotros. Y ustedes comparen. Sean críticos de su propia formación como arquitectos. Y si hay algo que no cuadra, ustedes sean autogestivos. Y ustedes propónganse un plan de estudios alterno. Claro que se puede. Espero que les guste esta serie, Libros en la formación de un arquitecto. Gracias. 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 Gracias.